... Wilson Palacio es un artista plástico autodidacta que supo que con eso se iba a ganar la vida desde que le cobraba a sus compañeros en primaria y secundaria por hacerles los dibujos de clase es un inquieto en sus movimientos como en sus estilos tanto que pinta para galerías pero también interviene grandes formatos el arte nació con él y lo obligó a diversificarse desde que producto de la necesidad empezó a elaborar vallas de cine hasta que adquirió la destreza para plasmar el realismo de la figura humana en el lienzo, al óleo o en el mural con la exactitud que le permite el aerógrafo Wilson hace parte de los 24 artistas de la Corporación de Arte Luz y Sombra y participó hace poco en una exposición de obras que organizó esa entidad en los corredores de la sede de LIDEA como una manera de visibilizar el trabajo de estas personas y de ayudarles a comercializar sus productos luego de un año difícil debido a la pandemia para las galerías como lo mostró en LIDEA Wilson hace cuadros y les dedica todo el tiempo y el esfuerzo necesarios para pulir los detalles y competir con la fotografía en LIDEA expuso esta obra el bien y el mal que con una sutileza y mucha simbología muestra dos mujeres en dos roles diferentes hay dos seres ahí, dos mujeres como pueden ver una es el mal, la otra es la inocencia que está tratando de hacer el mal está como incitándola para que se vuelva pecadora para que haga cosas indebidas ella se rehúsa un poco porque no quiere o le parece algo miedoso para ella pero esta con su maestría y con su sapiencia sabe que la puede convencer sin entrar a reñir con nadie Wilson también se ha ganado un lugar en el muralismo de gran formato en el que igualmente plasma su realismo con la delicadeza del trazo del aerógrafo cuando hago murales es una técnica totalmente diferente porque ya como te he explicado ahorita es con aerógrafo y la técnica es mucho más suelta más versátil y las cosas tienen que ver muy rápidas el graffiti es una técnica muy urbana muy urbana y nunca llega como al expresionismo mismo de la figura o sea no hay una sensación real mi especialidad es llegar al realismo en casi todas mis obras sea en esta o en murales entonces un grafiterio nunca puede aproximarse mucho pero nunca va a llegar a la exactitud que da un aerógrafo con Wilson ese día alternaron en la idea escultores, ceramistas y otros pintores que hacen parte de la corporación y que también expusieron sus respectivos talentos como artistas es un sector más bien golpeado porque el arte no está catalogado como artículo de primera necesidad sino más bien de gusto entonces fue delicado sin embargo pues a través de la corporación pudimos hacer unos enlaces para que algunos, no todos, pudiésemos mostrar y comercializar otras alternativas dentro del mercado los artistas diversificaron la muestra debido a que contaban con unos invitados especiales y queremos que los alcaldes del departamento conozcan a los artistas de primera mano que interactúen con nosotros que nos conozcan y nos lleven a los municipios que nos abran las puertas para que los artistas interactuemos con los artistas de los demás municipios con los de acá del área metropolitana y podamos interactuar y comercializar, hacer un intercambio cultural Wilson y su firma Ilustración revelan que el arte en el formato que sea siempre es una manifestación de la intencionalidad del autor en la que los ojos del receptor salen ganando ¡Suscríbete al canal!